Cualquier animal cuando nace es un gur, un cachorrito. Y cuando fue la andricina en el año 2006, hizo el estudio sociológico de la palabra, investigando los antecedentes que hay en las colectividades de Entre Ríos. Bueno, y llegó la conclusión, y es la verdad, que gur es una palabra hebrea.